Hola que tal amigos en este momento son las 4.40 y que dejen de ver Las 4.50 de la mañana del 24 24 de enero Y tenemos sismo ligero, ahora si llegaron tweets de las aplicaciones Se me va el teléfono hasta Hasta el fondo de la cama Ahora si me llegaron las aplicaciones Y pues bueno tenemos sismo, porque se ve así Proveniente de Oaxaca No es que bueno es muy ligero Bueno que es eso otra vez La detección Se terminó la detección Entonces dice intensidad ligero Ligero, leve Sky Alert dice Que intensidad leve Pero bueno No se recuerdan que aquí casi no se ven mucho estas campanas Pero ahora si me sorprendió que ahora si Funcionara el Que saliera la notificación de las De Sazla De Sky Alert Y pues bueno De Sazmex Alerta mexicana Sazmex Ahora si me sorprendieron que salieran Porque si tuvimos ese problema últimamente Y pues bueno No No han salido No han funcionado O no se No nos las detectan Pero pues bueno Ahorita ya Debió haber pasado El El movimiento Así que bueno Vamos a dejarlo hasta ahí Recordemos que aquí casi no se notan Pero tenemos Tuvimos este Este movimiento ligero Desde las costas de Oaxaca Para ser exacto Te les voy a decir de donde vino Cerca de Oaxaca Zona centro Cerca de Oaxaca En Oaxaca centro Fue esto Vamos a ver Nuestros amigos de Oaxaca Este a ver que nos Si nos comentan Como se sintió por allá Y todo Cara patrocito Bien dormido Y pues bueno Vamos a dejarlo así Hasta ahí chicos Les mando un abrazo enorme Hashtag Nos vemos en los combros Y hasta mañana Hasta la próxima Chao